Hola Pes, soy Kim Chi. Para el día de hoy tenemos como un twist muy interesante en el blog. Leí sobre un artículo en una revista muy conocida que se llama Vice o Vice. Y ese artículo se llamaba comiendo con un euro al día por una semana. Entonces yo dije qué tan posible sería ese reto aquí en Corea, donde ya saben que las cosas son muy caras. Entonces pues le dije a Gisela y dijo, hagámoslo. Sí, es un euro por persona al día que tienes que tener desayuno, comida y cena. Así es que vamos a dar la vuelta a los mercaditos, tiendas que tenemos alrededor, para ver si sería posible que nosotros hiciéramos ese reto. Aquí la moneda que se usa en Corea del Sur es el won coreano, que un euro equivale a 1,112 wones coreanos. Así es que en teoría Gisela tiene 1,112 wones y yo tengo 1,112 para gastar todo el día durante 7 días. Vamos a ver si podemos comer y si no, pues a ver qué hacemos. Quédense hasta el final del video para averiguarlo. Este es el GS, así que pues vamos a ver si encontramos aquí algo que nos pudiera alimentar por un día por solo un euro. Y nuestro presupuesto sería obviamente de 2,200 porque somos dos personas. De la primera fila, nada. ¡Oh, qué caro! De la segunda a tercera fila tampoco. Lo más cercano estaría aquí y es un vaso, un tazón. Sería un tazón, tendría que ser para las dos y para todo el día y ni siquiera son 2,200. Son 2,900. Y lo que nos podría ayudar es que en Corea existe el one plus one, que es como un dos por uno. Y te dan tres obvio dos productos por un precio. Pero igual esto es como salmón, bueno es salmón, pero son 3,300. Definitivo no. Mandú. Esto es lo más cerca. Ah, lo más cerca es este mandú, que solo nos excederíamos por 100 wones. Sí. Y de todas maneras se va a traer como 5 mandúes. Yo creo que trae como unos 4 o 5. Sí, como mucho 5. Tendríamos que comer 5 entre las dos todos los días. Ramen puede ser una de nuestras opciones. Tendríamos que buscar el ramen más barato. A ver, 850, 720, 650. Ok. 650, este ramen. Digamos que nos alcanza para 3 ramen de estos. Que si se dan cuenta es un ramen, si lo ponen junto al... Es un ramen más chiquito que el normal. Entonces podríamos comprarnos... 3 de estos y nos sobraría. O ponle 2... Y otra cosa. Ajá, y otra cosa. O uno y otras dos cosas. Claro. ¿No? Pero de todas maneras, para todo el día un ramen, tampoco lo veo como una gran opción. Aquí llegamos ahora a la sección de comida, digamos, preparada. Donde, pues si se dan cuenta, simplemente esto, que es una salchicha en palo, cuesta 1,500. Esto es más de 1 euro. ¿Entendiendo? O sea, y para todo un día, definitivamente no me parece un buen día. Aquí hay, son 3, 6, 9, 10 rebanadas de jamón por 2,800 que excede nuestro presupuesto de todo el día. Esto está dentro de nuestro presupuesto perfecto. Esto encaja. Entonces tendríamos que comprarnos este paquete a 2,200. Que son 100 gramos de salchichas. Y sobrevivir las dos, desayuno, comida y cena con 100 gramos de salchichas. Que son como 10 salchichitas, como salchicha cóctel. Tampoco son opción. Esta comida, que podría rendirnos todo el día y comerlo de diferentes formas, cuesta... 10,000 dólares. 10,000 dólares. Que son como 10 dólares aproximadamente. Esto ya es una comida preparada, ¿no? Esto es pescado. La verdad es que no pesa nada. 60 gramos y cuesta 2,900. Y luego tenemos este, que se ajusta perfecto a nuestro presupuesto. No te cuesta 2,200. Que es nuestro presupuesto para las dos todo el día. Entonces entre las dos tendríamos que comer. Y vean la cantidad que tiene. Ven, ni siquiera está lleno a la mitad del trasto. Y es como... Puré de calabaza. Como un pudín raro, exacto. Que nos tendríamos que comer entre las dos para todo el día. Este es el área de los lunches ya preparados. Que digamos es lo más conveniente aquí en Corea. Pues porque obvio trae muchas cosas, ¿no? Arroz, carne, pollo, más carne, kimchi. Y verduras y huevo. Y esto cuesta... 3,500 wones. O sea, es más o menos... Es más de 3 euros. Sí. Definitivo que sea de nuestro presupuesto. Y de todas maneras sería solo uno de estos para las dos todo el día. Tal vez un triángulo de arroz. Este triángulo cuesta... 800 wones. Mira, mejor este, ¿eh? 800... Y ya, uno cada quien. Y un ramen. Y un ramen. Tenemos 1,100 cada quien. Sí. Son 800 y nos sobran 300 para nada. Olvídalo. Si no, no nos alcanza para el ramen. ¿Qué tal que quisieran comer algo... ...fresco, sano? Saludable. Como pueden ver en esta tienda que es el GS25... No encontramos nada que pudiéramos comprar para comer las dos. Desayuno, comida y cena. Y desde aquí moriríamos de hambre. En esta a lo mejor es caro. Entonces, eso es como un mini super. Entonces, ahorita vamos a ir a checar otros a ver qué tal nos va. Ojalá tengamos más suerte. Este es el mercado... ...que es tipo Walmart. Vaya, vaya. Ya veo cosas que se quedan con nuestro presupuesto. Estamos ahora en un mercadito. Que es como una... ...Wallmart chiquito. Como bodega horrera. Podemos comprar un paquete de arroz. Distribuirlo para todo el día. Cuesta... 1,100. Justo un euro. Justo un euro para cada quien. Y nos queda un euro. Tu comida, mi comida. Ajá, o este. Y otra cosa. Esto cuesta nuestro presupuesto de todo el día, si es que no. No nos alcanza para comprar curry, porque está muy caro. Vaya, pero es que ni es spam. Podemos comprar spam, pero tendríamos que dejar el arroz. Podríamos comprar como el pescado que vimos allá, pero en lata. Como sardina en lata. Por 1,780. Y ya, comer un pescado. Aquí tenemos pescado. 5,800. No. Este pedacito de carne chiquito. 9 dólares. Y son 150 gramos. Lo más barato, carne de puerco. 4 dólares. Carne tampoco. Podríamos llevar una bolsa de chiles. Que cuesta un euro. Mira, son piñones. 1,500. Sí, esto podríamos comer fritos. Bueno, si fueran 1,400 o 1,000, podríamos llevarlo al arroz y a lo mejor. A lo mejor medio lo logran. Que igual suena muy precario. Que este son un paquete por 800. Más el arroz. Aquí tenemos algo de 980 y de 1,000, que es más o menos un euro. Que es, ya sabes, el fish cake. Pero, pues, esto usualmente se come con el ramen. A lo mejor uno de estos y un ramen y un arroz. Pero, bueno, para nutrirte todo un día no está nada bien. Esto ya no puedes comprar el ramen y el arroz. Aunque esto parece barato, digo, es más de un euro. Esto es casi dos euros. Entonces, cinco salchichas por dos euros. O podría ser este jamón. 2,150. Y miren, podemos desayunar con Edison. Un pedazo de jamón. Ya ni siquiera arroz, ni ramen, ni nada. Creo que aquí tampoco lo conseguimos. Estamos en otro mercado. Que ya saben que este es como nuestro mercado favorito. Que sin ser una cadena grande como E-Mart, que es como un Walmart. Pues, este, o un Lidl en Europa. Sigue siendo barato porque finalmente es un supermercado local. O un Target. O un Target. Vamos a ver. Porque aquí hay buenas ofertas a veces. Vamos a ver si nos ayudan a comer todo un día. Sí, en este lugar es donde más esperanzas tenemos. Empezamos mal, muchachos. Dos aguacates por tres euros y medio. Tú dices, bueno, una calabaza. Y podemos hacer sopa. La podemos hacer salteada. O algo entre las dos partes del día. Cuesta 2,600. Se pasa a nuestro presupuesto. Vaya, no nos alcanza ni para un Betabel que cuesta todo nuestro presupuesto. Adiós y bye. A ver, aquí. Tofu. Un tofu para cada chino. Un tofu o un tofu y un arroz y eso les ayude. Tendríamos que comernos este cubito de tofu, que vean, es más chiquito que mi mano. Todo el día para las dos. Sí. O podemos comprar un udon que cuesta un euro. Aquí he encontrado un ramen más barato, mira. 580, este es más barato que el otro ramen. Tenemos más posibilidades. No les dije, muchachos. Aquí tal vez sí podríamos pensar en cada quien un ramen. Y ya, son 1,160. A ver, supongamos que nos compramos cada quien un ramen, ¿no? Ok, sí. Y luego encontramos este paquete de salchichas por un euro. Good pick. Con eso comemos... No, supone que la... La armamos. En la mañana podemos comer salchichas. Y tomar mucha agua para llenar. Claro. Y luego en la tarde nos comemos un ramen. Y en la noche nos comemos otro ramen. Un par de salchichas. Con otras dos, tres salchichas. Y ya. Tomen en cuenta que es un ramen para las dos personas. Sí. No, es un ramen para cada quien. Y que las salchichas son salchicha cocktail y traemos pocas piezas. En esta tienda lo podemos conseguir. Una alimentación muy mala porque quien quiere comer y cenar ramen. Y comerse dos piezas de salchichas solo en la mañana con mucha agua. Pero en esta tienda sí lo logramos. Podría lograr, claro. Así que hasta ahora va ganando. Vamos a ver si encontramos alguna otra cosa. Algo un poco menos... Variada. Menos dañina. A lo mejor podríamos pensar en un espagueti. Pero... Híjole. Son 200 gramos. Pero para eso creo que valdría más la pena el ramen. Aquí hay un tok de mil. Que es este. Lo cual nos dejaría 1200. Podemos comprar un ramen. Un ramen y una... ¿De ramen con tok? Ajá. Y por ejemplo, es mil y un ramen, 1580. Nos quedan 700. De hecho, los que alcanzan para dos ramenes. O vamos a ver qué encontramos de 700. Ajá. Podría ser esto con un ramen o dos. Si no, un ramen y otra cosa. Uy, no. La leche mejor no. Lácteos o el líder. Unas galletas. ¿Qué te parece? Porque el tok a lo mejor lo podemos dorar y comerlo así solo. Unas galletas de qué era? ¿700? ¿Cuál? ¿Mil? ¿Mil 600? Unas galletas de 500, 700 guones, ¿no? Más o menos. Bueno, estos ya se nos pasaron de presupuesto. Que aparte son galletas saladas. Saladas. O unas papas. 560. Que son multigranos. A lo mejor podría ser lo más saludable que logramos encontrar aquí. Pues a lo mejor podríamos comer eso también. Igual y no está mal. Un ramen, papas multigranos y tok. Para las dos todo el día. Desayunar. No es la mejor alimentación. Pero bueno, finalmente comes, ¿no? Sí, porque no hay ninguna galleta como dulce que digas para desayunar y cenar que se ajuste al presupuesto. Las cremas podrían ser una opción, pero cuestan 1,280. Que es el presupuesto de una persona de todo el día. Exactamente. Y aquí, pues no sé, a lo mucho te van a salir tres platos. ¿No? A lo mejor para una persona está bien, pero igual se pasa el presupuesto de una sola persona. Y tendrías que comer lo mismo tres veces. Espera, atún. Vamos a ver. Pues el atún cuesta 1,680. 1,680 una lata. Está muy caro yo creo. Una lata de elote tal vez. Tal vez sí. Mira, 340.000. Que pudiera ser un arroz con elote todo el día, ¿no? O sea, está difícil y está horrible la alimentación. Pero finalmente creo que se podría lograr comer en este súper. Yo creo que la verdad es que este reto está muy difícil. Por lo menos aquí en Corea del Sur, Seúl, es muy complicado. O sea, es muy complicado y comes mal, mal. Mal, sí. O sea... Pero a veces tienes que buscarle muy, muy bien, ¿no? Sí. Sí, se antoja bastante complicado el reto. Es literal un reto. Porque no encontramos nada sano. Sí, además. O sea, en este súper que nos alcanzó, no hay ni una de las cosas que escogimos que sea sana. Claro, o sea, y eso que los vegetales aquí son mucho más baratos que las frutas. A ver qué nos encontramos en el otro. Aquí dice la muchacha que hay comida buena. Vamos a ver las comidas. ¿Qué te parece un huevo? Aquí hay cosas baratas. Ajo de 800 se pone. Una bolsa de kimchi. Una bolsa de kimchi cada quien. Para todo el día y ya. Un kimchi y un arroz. Ya, para todo el día. Aquí también tienen comidas ya armadas. 3,900. No. Adiós. Súper pasas. Un hot dog, ¿qué te parece? Para todo el día. Por casi 2 euros. 1,900 won. En esta nos da esta hamburguesa gigante. Cuesta 2,300 wones. Que es básicamente todo nuestro presupuesto. ¿No? Entonces solo sería esta hamburguesa para las 2, para todo el día. Tampoco es viable. ¿Qué tal? Llevamos dos gelatinas por 2 euros y nos regalan una y vean el tamaño. Para todo el día, para las 2. Una gelatina para las 2 de la mañana, una en la tarde y una en la tarde. No, no rinde aquí. Pues ya terminamos el reto del día de hoy. ¿Cómo nos fue? Mal. Así es. Muy, muy mal. Como ya vieron, solamente en uno de los supermercados que visitamos se lograba el cometido, ¿no? Sí. Se lograba, pero se lograba muy mal comiendo no solo no sanamente, sino muy, muy mal, ¿no? O sea, comer ramen dos veces al día y salchicha está como muy mal. Claro. O arroz y elote, o sea, también. Porque quisimos, obviamente, también buscar algo saludable, como verdura. Entonces, pues dijimos, bueno, un elote, ¿no? Entonces sería elote con arroz, pero igual tampoco creo que fuera. Sobre todo si toman en cuenta que esto es para una semana entera, ¿no? No es como el reto de un día. Es como de un euro cada día tienes que hacer eso toda una semana. Claro, yo creo que al final te enfermas, ¿no? O sea, o del estómago o no vas a tener fuerzas porque no estás teniendo la proteína, las vitaminas, nada. Sí, todos los nutrientes que necesitas, ¿no? Yo sé que el arroz y el elote son buenos, pero es elote de lata y es arroz blanco solo. Precocido así nada más. Sí. Es muy difícil. Nosotros vimos otros videos y en Europa es más factible que podamos hacer esto, ¿no? O sea, a nosotros la verdad es que nos parece increíble que en Europa puedas, pues, comer con un euro. Pero tampoco lo hacían como, ay, bien, comida deliciosa y saludable. Ajá. Pero sí tenían definitivo mucha más variedad. Más variedad. Lo lograban en varios de los supers que lo hacían y, pues, sí se encontraban una que otra joyita, ¿no? Que decías, ay, bueno, esto sí trae mucho y bueno, un euro es la bomba, ¿no? O simplemente compraban hogazos de pan, 20 céntimos de euro. Aquí un pan igual te cuesta 2,200 guones, que ya son los 2 euros. A mí, la verdad, lo que más me impresionó de los de Europa fue que una chava en un súper encontró una bolsa de más de un kilo de arroz por 40 euros. 40 céntimos. 40 céntimos de euro, o sea, en Corea un plato de arroz precocido, porque no lo venden crudo así, cuesta más de un euro. En Corea se come mucho arroz. Ah, exacto. Y para comerse tanto el arroz es muy caro. Me pareció increíble que en Europa fuera tan barato y no se consumiera, digamos, tanto como en Corea que se desayuna como dicen arroz. Sí, yo pensé lo mismo. Siendo aquí un platillo base de arroz, uno pensaría que pues es barato porque es canasta básica, sin embargo, es bastante caro como ya pudieron ver. Así es que pues ni modo, no vamos a poder cumplir el reto. Sí, definitivo aquí en Corea no podría llevarse a cabo ese reto. Para todos los que preguntan qué tan caro es Corea o si es caro vivir en Corea, definitivamente es caro y es mucho más caro comer aquí que comer en Europa. Y por qué no aprovechamos y los retamos a que ustedes chequen precios y díganos en un día que podrían desayunar, comer y cenar con un euro. Equivalente en donde sea que vivan. Nos pueden dejar su comentario aquí en el video y díganos cómo con un euro. Hashtag cómo con un euro y lo que pueden comprar en el país de donde estén para que veamos cómo podemos comer como en tantos países. Claro, para saber en qué país se lograría muy bien. A ver a dónde nos vamos a ir. Sí, yo creo que Latinoamérica obviamente tiene muchas opciones de lograr las mejores cosas. Sí. ¿No? También en Estados Unidos, en Estados Unidos comer es súper barato. Entonces déjenos sus opciones y pues esperemos que hayan aprendido algo de este reto. Sí, que les haya parecido divertido. La verdad es que hoy queríamos hacer un vlog diferente. Esperamos que les haya gustado. Pues nos vemos mañana, no olviden. Pion, Pion. Bye.